¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se puede. ¿No puedes hacer algo positivo? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero no puedo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Cerdad! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Así, mi padre... ...y soy un patinero... ...y soy un hermano... ¿Qué te vas a decir? Sí, sí, gracias. ¿Quieres algún momento? ¿Puedo decirle? Me dijo que la ecología, ...y está trabajando en... ...y está trabajando en un programa de... ...y está trabajando en un club. ¿Como? Yo el proyecto de esta noche, dos veces. ¿Qué? ¡Holalai! No, 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 no. porque es como uno de los ricos ¡Suscríbete! Si te das algo así, conoces a los dos ¡Lo les tenemos! ¡Te lo llamamos! Es que está sufrirlo ¡Sí! ¿Por qué a nadie? ¡No pude a gusto. ¡No! ¡No está en cálculo! ¡No! ¡No me atrevan Telefíritas! ¡No! nichts de eso, no sé si exista y todo bueno Entonces, pero todo en el video Puedes acceder a poco 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 No importa ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién eres comunista? ¡Quieres que tú eres! ¡Es una cosa que te cuelas! Me voy a llenar, no te cuelas ¡ Para mí me cuelas! ¡Me lo quieres! ¡Inchá Allah! ¡Ne es que yo lo quiero! No, 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 no. no, 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 no escotez più. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Hagando! ¡Premiendo esa respuesta! ¡M 이상amente! ¡A la otra! ¡Hagando de tres años! ¡No te veo que te voy a decir! ¡Vamos junto con tu worksheet! ¡No! ¡Chau, tu! ¡No me voy a asesinato! ¡No me voy a asesinato! ¡No me voy a asesinato! ¡No! Mise mi madre es algo que mucha Loyola es algo que dice, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Mira! ¡No! Así que yo te estoy seguro… Así que yo lo que te preocupes con la gente. Me gustaría que te ayude con una tiana. ¡No! Ya que te pude la comida y tu vas a comer. ¡No! 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 Tú sabes que yo soy, me encendiste en el futuro. Yo soy aquí, yo soy un tatuador. Pero si tu entusiasme, yo sé que yo soy. Yo soy soy un tatuador. Tú no tienes la gran ayuda de nosotros. Tú no tienes que irnos así. Tú no tienes que irnos así. Usted te dará sourire a las buenas alimayas. Tú no quieres referirme. Tú no tienes nada más. Casi que me manda, me閨 la tereza... Tengo que llevarle a venir a tener razón por a día que si ac Los compañeros de esta forma. No. Si tú eres una persona quejo. Si te daría un señor, estoy ahí. ¿Cuál es la cara que yo? Si te daría un poco de falta, me despierta. Un poco más bien. Para mi hijo, yo la voy a gritar! ¿Verdad? Siempre me dijo que tu abuelas mi hijo. ¿Cuál es el amor? ¿Ne tu te jurede? No quiero que tu domesticas. ¿O tu te jurede bien? ¿Eso qué llena? ¿Un te da. ¿Un hombre que mía un buen amigo? ¡No me venía! ¿Puede usted si es eso? Y ya está. A continuación de que lo llevo en el mundo. No lo puedo mover. No lo puedo moverme. No lo puedo moverme. No 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 puedo moverme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video